Ayer en la provincia de Buenos Aires se llevó adelante la primera sesión extraordinaria de 2020. Se aprobaron varias leyes, entre ellas se aprobó la ley de víctimas en la provincia de Buenos Aires que implica asesoramiento, contención, como el nombre lo indica, la ley de víctimas donde tienen que estar realmente amparadas. Buscan garantizar el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, todos los derechos consagrados en la Constitución Nacional a las víctimas de delito. Ya estamos en comunicación con Jimena Aduriz, que es la mamá de Ángeles Rawson y que ha trabajado intensamente con otras madres de víctimas para que se cumpla esta ley. Jimena, buenas tardes. Belén Martínez junto a Pablo Vicente te saludamos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, en realidad hemos sido, creo que todas las víctimas, tanto mamás como papás, como hermanos, familiares en general, que hemos dado de alguna forma a luz a este proyecto de víctimas, de ley de víctimas en la provincia de Buenos Aires que, bueno, en realidad surge a partir de la ley madre, que es la ley nacional de víctimas de protección y garantía de las víctimas de delitos, que fue sancionada en el 2017 y que invita a todas las provincias a adherirse y adecuar sus códigos procesales y penales a la ley de víctimas según el territorio que corresponda para asegurar justamente lo que vos decías, esto de que las víctimas tengamos acceso a la justicia, de que las víctimas tengamos un trato digno y respetuoso, que los actores judiciales y policiales sean claros cuando nos hablan, porque nosotros somos las únicas personas del circuito judicial que no elegimos estar donde estamos, que no sabemos nada, que estamos en shock, que vamos a sufrir una tragedia como que si tuvieras explotado una bomba atómica en tu casa, que pone a la víctima en el centro de la escena, porque antes en el centro de la escena era el imputado, el juez y el Ministerio Público, y ahora la víctima tiene el derecho a ser escuchada, tiene el derecho a acceder al expediente y tiene el derecho a ser protegida, a que se le devuelvan sus pertenencias si se le han incautado por alguna razón, a la brevedad, si corre peligro, tiene el derecho a ser tanto ella como los testigos de la causa, bueno, una serie de cuestiones básicas, elementales, que hubo que ponerlas en una ley, hablando de la ley madre, y la ley de la provincia de Buenos Aires, lo que agrega, que es valiosísimo, valiosísimo, y entendemos que es una gran victoria, es además el patrocinio gratuito para las víctimas que no tengan recursos para poder pagarse un abogado. Así que eso creo que es un logro importantísimo, de parte de la provincia y de todos los que han trabajado en este proyecto, es un logro muy importante de todas las asociaciones de víctimas, de todos los que hemos y han luchado durante años, y bueno, y ahora la verdad que una felicidad, una felicidad que bueno, que después de insistir, y de trabajar y darle, y darle, y darle, nos hayan escuchado, y que también, bueno, creo que es importante celebrar que las dos cámaras se hayan puesto de acuerdo, y que hayan votado de alguna forma, por consenso, esta ley, que nos atañe a todos, porque nadie está libre de estar en este lugar. Jimena, estamos escuchando tu relato con todo lo que las leyes implican, y los derechos que se les dan a través de estas leyes, y la verdad es que a veces uno se pone a pensar, es lo lógico, no se puede entender que se tenga que trabajar para que haya una ley, para que se le otorguen esos derechos que tienen que existir, que no podía ser que antes no tengan asesoramiento, o que antes no tengan esa contención, o que antes no tengan la posibilidad de que alguien los defienda de manera gratuita, porque no tienen las condiciones económicas para poder hacerlo, que les den la información sobre la causa, no puede ser que antes no había una ley al respecto, no, no me entra en la cabeza. Entonces realmente admiro mucho a ustedes, que han transformado ese dolor que los va a acompañar toda la vida, pero en trabajo duro, fuerte, constante, para lograr estas leyes, para que tengan esos derechos ustedes, como lamentablemente los futuros familiares de víctimas, que van a seguir estando en nuestro país, lamentablemente, ojalá que no, pero realmente tienen que estar estas leyes, tienen que estar estos derechos. ¿Cómo fue durante todo este tiempo, este trabajo que llevan adelante, mancomunado con tanta gente, como vos lo estás explicando, que son muchos los familiares de víctimas que han trabajado justamente para que se llegue a este acuerdo, que se presente este proyecto y finalmente se apruebe la ley? Y bueno, fue de mucho debate, pero bueno, siempre con el fin común, y yo creo que lo que le da sentido a nuestra lucha es la significación a nuestro dolor, es que las próximas víctimas no tengan que pasar por el dolor que nosotros, por el maltrato y por toda esta cosa. O sea, obviamente que si puede ser que no pasen por lo mismo que nosotros, seguro, pero una vez producido el hecho que no tengan que pasar por lo mismo que nosotros. Y creo que eso le da un sentido a la lucha y un sentido a la muerte de nuestros hijos también. Y por eso es que ahí es donde todos tenemos una comunión de almas muy grande. Y ayer cuando se sancionó la ley, dijeron, es ley, creo que todos gritamos de alegría y ahí dejamos cualquier diferencia que pueda haber, porque bueno, somos humanos y seguramente, pero bueno, en ese sentido, el dolor lamentablemente por nuestros angelitos nos une y creo que también nos une esta lucha por todos los casos que quedan impunes, porque vos no sabés la cantidad de casos que quedan impunes. Creo que llegan a juicio, yo te diría que creo que un 20, algo así, un 20% y no estoy exagerando. Y obtienen justicia un 5%. Eso es una barbaridad, una barbaridad. Y bueno, gracias a la ley de víctimas esperemos que se instale sobre todo en la conciencia de la ciudadanía y en la conciencia de los poderes que nos gobiernan, que nos gobiernan especialmente el judicial, que esto no puede ser así. No puede ser así. No puede ser de un delito que impune. No puede ser que... Bueno, otra de las cosas que te quería contar, que en la etapa de que la víctima puede ser escuchada y los jueces, durante toda la etapa de ejecución de la pena, que es cuando el asesino o el victimario está cumpliendo la condena, cualquier cambio que haya de traslado o le den algún beneficio de libertad condicional o salida transitoria o lo que fuere que pase, se tiene que notificar a la víctima y se tiene que escuchar a la víctima antes de tomar la decisión o de ejecutar la decisión. Y eso también es importantísimo porque no es lo mismo cuando vos tenés un juez... El juez de primera instancia, que es el que está en el debate oral, te ve. Te ve madre, te ve padre, te ve hermana, te ve escucha, pero después ya todos los jueces que toman tu causa, que es el juez de casación, los jueces por ahí de tribunales más altos, bueno, vos no dejas de ser un... o tu hija no deja de ser un expediente, ¿no? Pero te puedo asegurar que cuando ellos te ven y te escuchan, es maravilloso la forma en que llegas, en que se puede llegar inclusive a producir hasta un cambio de actitud de parte o un cambio de una balanza a favor de la víctima. Jimena, te escuchaba... Perdón, si terminás, si todavía nos tenés que aportar... No, 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 era eso, que eso es muy importante también que se sepa, porque... Seguro. Sí, es fundamental. A veces nos quedamos con el debate oral y la condena, y después todo lo que pasa después, que es lo que le está pasando a Mati Bañato, por ejemplo, bueno, que ya tiene... Bueno, él fue el primer caso que... Que son casos emblemáticos, eso justamente, acabas de mencionar a Bañato, bueno, el caso de Ángeles también. La semana pasada hablamos con Edgardo Aló, que son ustedes, las víctimas, los que a veces tienen que ser el motor de una investigación. Sí, bueno, fue de público conocimiento todo lo que pasó con Fabián Tablado, que si no es Edgardo Aló el que lleva esas imágenes, tú ibas a quedar ahí, nadie notifica nada, y recién estaba tomando nota de todo lo que vos estás contando como los derechos ganados con esta nueva ley, y es todo lo que los victimarios ya tenían, que evidentemente no funcionó ese sentido común nunca. ¿Cuándo podría empezar a implementarse esta ley de víctimas? Ya. Ajá. Ok. Ya es ley. Ya está, entonces. Ya es ley, supongo que hay que... No sé, bueno, yo no soy abogada, pero... Lleva un proceso de implementación. Lleva un periodo de tiempo. Claro. Este... Ya, y de todas maneras, esta ley lo que viene a hacer es darle forma en la provincia de Buenos Aires. Hay una ley de orden nacional, que es la 27.372, que es una ley de víctimas que se cumple en todo el territorio, o sea, que ya están, los bonaerenses están parados por una ley de víctimas, ¿eh? Ojo, que está reglamentada y que ya funciona en todo el territorio nacional. Eso es importante que se sepa también. Porque esto lo que viene es a adecuar, o sea, a mejorar lo que hay. Pero allá hay una ley de orden público, que es la 27.372, y que también da cuenta de que se puede, y que garantiza los derechos tanto en nación como en todas las provincias. O sea, hoy por hoy uno puede apelar a la ley de víctimas en cualquier parte del territorio nacional y se debe escuchar. Claro. Porque es una ley que no hay víctimas de primera y de segunda y eso justamente no es lo que queremos. Desde la voz de la ciudad, Jimena, nosotros los acompañamos, celebramos que se haya llegado adelante la aprobación de la ley de víctimas en la provincia de Buenos Aires, que tenga un marco legal a tanto derecho que realmente no fue conseguido en su momento y que realmente es muy necesario por ustedes y lamentablemente por las futuras víctimas en nuestro país porque nadie está exento de que suceda alguna tragedia semejante. Gracias, Jimena, por tu tiempo, por contarnos mucho más sobre este trabajo que llevan haciendo, sobre eso que es tan inspirador de transformar ese dolor que tienen cada uno de ustedes pero que trabajan para la sociedad en conjunto. Realmente es muy valioso y nos encantó haber hablado con vos aquí en Los de la Ciudad. Gracias, Jimena, por tu tiempo. Gracias a ustedes y bueno, muy feliz Navidad y muy feliz Año Nuevo. Gracias, igualmente para usted. Jimena Aduriz, mamá de Ángeles Rawson, cuánta fortaleza que tienen, ¿no? De tantas mamás y tantos familiares de víctimas que han trabajado y mucho en la insistencia de que se logren estas leyes, que se apliquen la ley de víctimas en la provincia de Buenos Aires donde va a dar más derechos justamente a ellos, a quienes fueron las víctimas. Gracias.